Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé en el cientos y en el dos mil también Que siempre ha habido chorros, maquiavelos, bien cansados, contentos y amargados, valores y dubles Pero que el siglo XX es un despliegue, de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profetor Vaya me ha dejado, ni es calafón, los inmorales nos han igualado Y uno de una en tesura, y otro robo en tu ambición Da lo mismo que tesura, colchonero Rey de bastos, caladura o polizón Que falta de respeto, que atropello a la ración Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclados con esta bicha, San Don Bosco y Namín Don Chicho y Napoleón, Carnero y San Martín Igual que en la vidriera y respetuosa De los cambalates, se ha mezclado la vida Y herida por un sabre sin remache Es llorar la Biblia, tonto a un carecón Siglo veinte, cambalache Problemático y feliz El que no llora no mama Y el que no afana es un gato Dale nomás, dale que va Que hacia del horno nos vamos a encontrar No piensen más, senta de un lado Que a nadie importa si nace y se honrao Que es lo mismo el que labura Noche y día como un buey El que vive de los otros El que mata, o el que cura O está fuera de la ley